En la actualidad la población debe de tomar precaución ante la pandemia del COVID. Para ello se deben de tomar en cuenta las medidas sanitarias correspondientes, ya que dichas medidas también ayudan a prevenir enfermedades respiratorias que en esta época se han venido incrementando. La recomendación es de volver, de insistir, de persistir en el uso de la mascarilla cada vez que salimos de nuestra casa o cuando estamos en situaciones como las que estamos ahorita. El uso de desinfectantes locales, cuando estamos con otras personas, el lavado frecuente de manos durante más de 30 segundos, 40 segundos aproximadamente mejor, simplemente con agua y jabón. Y sobre todo el distanciamiento social en lugares públicos, más de 2 metros. Ustedes más o menos, esta es la distancia, eso es lo que tienen que tener presente. Eso no hay que olvidarlo y es válido no solamente para el coronavirus, sino que para cualquier otra enfermedad que se transmite a través de las partículas que salen de nuestra boca. Ahí va otra enfermedad respiratoria, cualquiera que sea, y muchos virus de origen respiratorio que se transmiten de esta manera, son completamente controlados de esta manera. Esta es la temporada en la cual las enfermedades respiratorias se incrementan y eso venía yo a decirles, ahorita vamos a asistir a un contagio mayor. Los chicos en los colegios, acuérdense que los colegios están todos en actividades presenciales, o sea que aunque los niños lleven mascarilla, en un momento determinado se las quitan, mucho sudor, se babean, entonces las quitan. Entonces eso hace que pueda haber un contagio en los chicos en el colegio. Entonces todas estas enfermedades respiratorias que son propias de la temporada tienen un incremento y que se podrían evitar con estas medidas que estamos diciendo actualmente. Medina recomienda que mientras se mantengan las medidas de protección se está contribuyendo a la lucha contra las enfermedades. El lavado de manos, la higiene personal en ese sentido, nosotros estamos contribuyendo a la lucha contra todas las enfermedades, no solamente las enfermedades como el coronavirus o la enfermedad respiratoria, sino que nos llevamos también a otras enfermedades como son las enfermedades diarreicas, las enfermedades que pueden provocar trastorno gastrointestinal de cualquier índole o cualquier tipo de enfermedad contagiosa.